Y nos pronunciamos en conjunto de colectivos e individuos ante la comunidad estatal y nacional en estos días donde la lucha resurge con otra histórica generación de mujeres en busca de una vida digna. El objetivo principal de esta red es consolidarnos como un movimiento activo más allá de los colectivos reconocidos en la capital del Estado. Evitar desacreditación de cualquier actividad que nazca en nuestras asambleas, empoderar al movimiento feminista en Guanajuato y principalmente unificar a los colectivos de la capital. Surgimos a partir de la necesidad que tenemos de unirnos en un momento crítico de hacer escuchar nuestra voz, atender demandas como el aborto legal, seguro y gratuito, así como el alza en feminicidios y la falta de reconocimiento a nuestros derechos reproductivos y sexuales. Reprobamos la desacreditación de los medios de comunicación en nuestras últimas actividades, por lo que nos proclamamos responsables de la manta verde con la leyenda Aborto Legal Ya, colocada en el típila el pasado viernes 12 de abril del presente año. También somos responsables de la intervención en monumentos históricos en Guanajuato Capital, hoy, 10 de mayo del 2019. Somos el rostro de todos los rostros, tantas voces que nos unimos al unísono para retumbar en los oídos más sordos, las miradas más ciegas y en todos los atropellos medievales que el Estado pretende seguir cometiendo. Surgimos a partir de la iniciativa de acompañarnos, apoyarnos y nutrirnos como colectivos e individuos, unas a otras en todos los ámbitos posibles y al alcance, con el fin de lograr un crecimiento y fortalecimiento de nuestro... ¡Gracias! ¡Gracias!